Ah, 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 ah Me toca contra esto que se cree que es mi pana Me toca contra esta que es una puta Susana Mejor vuelvan la próxima semana Hijo de puta vos no entendés que soy una granada Ah, en realidad vos acá sos como el tibu Es como comparar a Nike contra el tibu No tiene sentido, acá estás dolido Te vas a quedar todo en el suelo desnutrido Hijo de mi puta vos acá no sos mi pana No entendés que tengo el estilo que a vos no te agrada Mejor anda a mirar desde la grada Voy a ser mejor del mundo como fue al cabo en el puto en sala Hijo de puta corto para cara Hijo de puta vos querés ganar tu espalda muy tarde no existe nada No me hagas lento, no te vuelvas molesto Estás enfrente del rulito en la versión perfecta ¡Cabio! 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 Ella Pacita me parece lamentable Igual la misma ciña es algo deplorable A la única mujer que yo hice de su pero Io mijn man Cuando en vez de rotador le dije que iba a ser freestyler son quieren fluidez hasta que están mal el pelulo que la queda Cada dos por tres Entenéble, ¿as en qué crema? Ellos llegan a casa y creemos vos Ey, tu estilo te implora No me muevo en serio, tu imperio se desploma Me toca contra el duro que me sube la droga Y la fea como si tuvieras pasado de Rola La fea como un esquizo preciso Yo un veneno que te paralizo El cuidado que te mete una paliza Y acá un huracán es lo mismo que una brisa ¡Tiempo! ¡Aplaudo, gente! Jurado está listo a la cuenta de tres Tres, dos, uno Pasa el dibujo por acumulatoria de votos ¡Aplausos para los demás competidores!